Música Se te agota el tiempo, gota a gota Gota a gota el tiempo, se te agota Se te agota el tiempo, gota a gota Gota a gota el tiempo, se te agota Me despierto, me levanto No me aguanto estas ganas de salir del cuarto El encienso, la pobreza ya me tienen alto Tengo que salir, luchar por mi porvenir Tantas decepciones, tantos problemas me impiden seguir No puedo dejarme, no puedo quedarme, tengo que surgir Solo veo como el tiempo pasa, como el tiempo vuela No te caigas, no te enciendas a un recuerdo Las palabras de mi abuela, cada vez que yo partía pa' la escuela Esta vida es de adeveras, no es una telenovela No es un juego, es en serio, no es un sueño Ya quisieran todos que este sea un mundo bello Donde no tengas que comer, no tengas nada que hacer Para crecer, no tengas que nacer A nadie tengas que vencer Pero no es así, las cosas se ven diferentes Desde aquí, la envidia, el rencor me destruyen poco a poco La maldad, tanto odio, me vuelve loco Quiero fumar, quiero tomar Subirme a una tesaza y gritar Que esto pare ya Se te agota el tiempo, gota a gota Gota a gota, el tiempo se te agota Quiero liberarme, quiero quitarme estas cadenas Que me envuelven en una condena eterna Que me envenena, que me llena de temor Zencor, más que todo de dolor Con tanta angustia se me ve el humor Le doy gracias a mi amor Al hip hop, a mi lápiz y papel Si no fuera por él Quien sabe, que en mi vida Que tan crecería Me perdería poco a poco Me desangraría en una acera Botado, bien drogado Por la espalda apuñalado Quien sabe disparado Pero, esto no va a pasar Muy pronto todo esto va a cambiar La pobreza se va a terminar Ya no habrán más guerras Ya no habrán condenas Ya no habrán mareas Que te asastren Súbete a este tren Para crecer, para vencer Para saber que es lo que tienes que hacer Cumplir tus metas No te votes por las canaletas Que estás esperando Para alistar esas maletas Y darte cuenta Que tu vida importa Más que un trago Más que un cigazillo caro No es nada zaro En todo el mundo esto va creciendo Fabricando bombas Destruyendo Para esto por favor Ya no aguanto este calor El Zencor, el dolor Queremos amor Yeah This is CM Mucha gente te quiere humillar Diciendo que tus sueños Tú no lo puedes realizar Pero no importa Yo sigo en el camino Forjando siempre mi propio destino Como adivino Si este es mi timodía Como adivino Si esta gloria será mía Pues todavía No he caído No me he rendido Siempre pongo en práctica Todo lo que he vivido Y si algún día no he comido O a mi mitad Mi dinero no he sabido Me daño a perdaño Poco a poco Paso a paso A veces algún día Mi meta yo alcanzo Se te agota el tiempo Gota a gota Gota a gota El tiempo se te agota Se te agota el tiempo Gota a gota Gota a gota El tiempo se te agota Vamos realiza tus metas Esto es un consejo De tus amigos El cuarto universo Sentimiento Records Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil